No somos profesionales Me alzo en la montaña con los dioses y las voces no hacen ruido Llego al nido de la cima y dejo ardiendo por un pisto todo el valle Esto es el libre, mi verso montado a lomos de un tigre Busca presa pa' su cueva y cunde el pánico en la calle Llueve fuego en tu tejado, osmeo desde arriba Me ha hecho sentado en mi trono, otro no creo que te escriba Rapeo por el gusto que provoco y va a ser justo cuando sueno con mi mente Y que mi gente esté tranquila, la predicción de hoy Llamas cubren el cielo mientras vuelo en mi serpiente armada con alas de cóndor Por el fondo suena que perdí pero no pierdo pues me siento vencedor Si puedo rimar todo lo que escondo Dicen que si espero la fama, Cristian que tramas me verás Con un disparo en mi boca muerto en mi cama Con un tema mío puesto, gusanos por mi cara Estoy esperando a que suba otro sin censura esta semana Vaya drama, las llamas tocan el techo del templo Estoy contento, las ascuas de mi verso queman lento Pero el viento las extiende hasta quemar todo el poblado Y el ganado queda enfermo al ver los versos que hará suelto Estoy en modo experto y solo acierto a la diana con raps Solo escucho las palmas cuando retumban los claps La soledad y un litro me acompañan con el micro Ya no salgo a no ser que tome unos tragos de más Voy al gas para el suicidio pero no puedo dejarte así Me convence un delirio de que no puedo matarme sin reclamar mi puesto en el ring Tendré la paz en esto y ni siquiera el presupuesto le podrá esto poner fin Mi cuaderno es la mezquita en la que rezo Cientos de palabras y florecen pétalos como un cerezo Todo el campo lleno de ceniza y humo Busco el zumo que corre entre tus piernas Pero siempre me tropiezo son sirenas Mi voz se mezcla en aguas de Neptuno Cerveza y marihuana paranoia por consumo que no importe Me follo a toda tu clica por deporte Pierdo el norte si no hay droga en el momento inoportuno Yo Y'all 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 Gracias.